Lexus, Mercedes-Benz, Audi, BMW o DS son solo algunas de las firmas premium que en 2020 sorprendían al mundo automovilístico con sus lanzamientos. Empezamos, si os parece, con la firma del grupo Toyota que durante este último año hacía historia poniendo en órbita a su primer descapotable y a su primer vehículo 100% eléctrico. El UX300E es el primer modelo de cero emisiones de la marca nipona que basado en una carrocería de crossover UX híbrido consigue ofrecer una autonomía de 400 kilómetros. Un coche que presenta un excelente rendimiento dinámico gracias al bajo centro de gravedad resultante de colocar el motor eléctrico y la batería bajo el chasis, además de optimizar la distribución del peso. Este 2020 también le servía a Lexus para ver nacer a su ansiado descapotable. El LC500 Cabrio fusiona la singular línea del techo del coupé con el carácter de un convertible. El resultado, imponente, tanto con la capota abierta como cerrada. Para mejorar la experiencia al volante va equipado con reposacabezas calefactados y un deflector de viento transparente. La capota de lona de cuatro capas ha sido diseñada para mantener la línea de techo fluida del coupé sin que se vea el bastidor del soporte a través de la tela. El material textil ha sido desarrollado cuidadosamente para garantizar una tensión óptima. Se puede abrir o cerrar mientras el vehículo circula a menos de 50 kilómetros hora. El conductor puede supervisar fácilmente la operación mediante una animación en el cuadro de instrumentos. Para generación avanzada y tecnológica, la del buque insignia de Mercedes-Benz, la clase S, un modelo que en 2020 crece 5,4 centímetros. A nivel estético, la firma alemana introduce nuevos faros capaces de proyectar mensajes o símbolos de advertencia sobre el asfalto. La parrilla también es nueva y en la zaga llaman la atención unos nuevos pilotos de forma triangular unidos por un listón. Los tiradores exteriores pueden ser retráctiles y se ofrecen diversos diseños de llantas de entre 18 y 21 pulgadas. El habitáculo presume de un diseño completamente nuevo y es totalmente digital. El cuadro de instrumentos es 3D de 12,3 pulgadas y la pantalla multimedia OLED roza los 13. En cuanto a seguridad, la nueva clase S puede llegar a equipar hasta 5 radares, 5 cámaras de vídeo y 12 sensores de ultrasonidos. La oferta de motorizaciones cuenta con varias opciones de 6 cilitros, gasolina y diésel, además de un V8 microhíbrido de gasolina y un futuro híbrido enchufable. Ya que estamos con Mercedes, vamos a subir un peldaño para echarle un pequeño vistazo a su vehículo más lujoso en el segmento de los SUV. Está firmado por Maybach y este GLS 604 Matic amplía la oferta de la lujosa división conjugando la carrocería y la base técnica del GLS con la suntuosidad de una berlina de la categoría suprema. Su habitáculo de dimensiones generosas crea un ambiente de bienestar elegante y sumamente acogedor equipado con todo tipo de comodidades. La suspensión neumática y el tren de rodaje activo integral evitan que sus pasajeros se vean importunados por las sacudidas resultantes de las irregularidades de la calzada. Su motor V8 de 4 litros entrega 558 caballos de potencia. Es una variante desarrollada en exclusiva para Maybach que mueve el vehículo con fuerza y discreción. Se combina con el sistema eléctrico de 48 voltios EQ Boss. Si hay un superventas en esto de los SUV Premium es el Q5 de Audi y por ello la firma de los cuatro aros no ha dudado en actualizarlo. Su diseño exterior se ha refinado y estilizado enfatizando la entidad Q del modelo que cuenta con grupos ópticos traseros o LED digital como primicia mundial. El azagas se incluye un nuevo elemento decorativo entre los grupos ópticos así como un difusor con una aleta horizontal. En el habitáculo especial protagonismo se lo lleva la nueva pantalla de 10 pulgadas del sistema multimedia que cuenta con respuesta acústica. A nivel de instrumentación digital el Q5 también se ha actualizado con una pantalla de alta resolución de 12,3 pulgadas. Pero con la versión con la que realmente queremos pararnos es con la tope de gama de la familia el RS Q8. Un modelo que combina toda la potencia de un modelo RS con la elegancia propia de un coupé de corte premium y la versatilidad de un SUV. Una carrocería totalmente novedosa que aparece por primera vez en los 25 años de historia de los modelos Audi RS. Altas prestaciones y grandes dimensiones, una combinación perfecta para convertirse en el modelo punta de lanza de la gama más deportiva de la firma de los cuatro aros. Monta un motor V8 4.0 de nada menos que 600 caballos de potencia que le permite ponerse de 0 a 100 en apenas 3,8 segundos. En este repaso a los lanzamientos premium más destacados del 2020 no podemos olvidarnos de BMW y de su serie 4 Coupé que aterriza más deportivo que nunca. Estéticamente tiene un carácter más marcado que su antecesor. La estructura de la carrocería y la tecnología del chasis han sido optimizadas para garantizar su gran rendimiento. El paquete de elementos de refuerzo a medida aumenta su rigidez. Ofrece un centro de gravedad 21 milímetros más bajo y una vía trasera 23 milímetros más ancha que en el nuevo Serie 3 Berlina. Su comercialización se inicia con cuatro versiones mecánicas. El BMW M440i X-Drive debuta como tope de gama. Está propulsado por un motor gasolina de seis cilindros en línea que entrega 374 caballos de potencia. Cuenta con tecnología microhíbrida gracias a un motor de arranque generador de 48 voltios que potencia el motor de combustión con 11 caballos adicionales. El colofón final lo pone el nuevo DS9, la elegancia personificada en una berlina. La generación 2020 cuenta con una silueta más imponente. Su distancia entre los ejes aumenta y los pasajeros de las plazas traseras cuentan ahora con más espacio. Esta berlina de tres cuerpos luce un frontal en el que destaca la nueva calandra y el capó con guilloche, característica interior de la firma que aparece ahora por primera vez en el exterior. Como guiño al tiburón de 1955, el nuevo DS9 homenajea a sus conos en las extremidades del techo, unos emblemas de la legendaria berlina que se rediseñan para albergar unas inéditas luces de posición laterales. Los tiradores de las puertas son escamoteables. En la zaga las luces ofrecen efecto de escama y muestran unas marcadas líneas laterales que rinden homenaje a los elementos de diseño de los grandes carroceros franceses de los años 30. El refinamiento del interior es otro de sus puntos fuertes. Inicialmente, el nuevo DS9 llegará al mercado con una motorización híbrida recargable, compuesta por un motor turbo gasolina y otro eléctrico que en total suman 225 caballos. Este propulsor es capaz de recorrer entre 40 y 50 kilómetros en modo cero emisiones. Este propulsor es un pila de los grandes carinstantales. Gracias por ver el video Gracias por ver el video